Esta semana en Academia de Padres tendremos un tema interesantísimo, la fuerza del ejemplo, pero comenzando por mamá y por papá. Un reto. Seguro, y para este tema tenemos a Gina, tenemos una familia que nos trae un gran testimonio, tenemos a Manny Rosado con todos sus ocurrencias, y también tenemos a José que va a estar con nosotros. Sí, espérate, no me lo deje atrás. No, 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 de una forma práctica, de una forma práctica, cómo podemos poner ese mensaje de Jesús en nuestra familia, cómo podemos ser ejemplo de papá. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí está escrito. Seguro, no se le puede olvidar, este miércoles a las ocho de la noche, Academia de Padres. Claro, en Televida, el canal católico. De la familia.